Manda de canciones para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu mano y tu voz Hice pucheros Con los primeros tequilas Que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y te maldé que otra vez Como a las doce Perdí la pasé Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse de escoltés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Y no canto porque sé compadre Canto para desahogarme Como a las doce Perdí la pasé Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Y me dormí Pero a las cuatro Y lloré otro rato Y me puse de escoltés Dieron las cinco Y este domingo Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Ay, chiquitita muchas gracias